Sergio Girbó, usted era el jefe inmediato de la gente Vides. ¿Cómo podemos recordarlo en un día tan triste como hoy? Bueno, es difícil para nosotros. Vides, aparte de ser un gran policía, porque ha sido y es un gran policía, de vocación, de ser compañero, tiene muchos amigos en la fuerza, es una gran persona. Se hizo todo lo que se pudo, pero bueno, lamentablemente, no se lo pudo salvar. Simplemente pedirle a Dios que le dé la fuerza necesaria a la familia. Yo lo he recibido a Vides cuando él ha ingresado a la policía, lo conozco desde el primer día de policía, y como dice el comisario Girbó, que es su jefe inmediato, una excelente persona. Nosotros lo que queremos es que la justicia actúe y caiga sobre estos delincuentes, todo, pero todo el peso de la ley, porque tiene que ser así. Están detenidos, seguramente se va a cambiar la carátula, como estaba. Bueno, lo que esperamos es que cumplan la condena, que se haga lo que corresponda y que esos delincuentes no salgan, porque es lo que nos pasa todos los días. Comisario, ¿cómo cae esto en la policía, saber que uno de los sospechosos de haberle disparado al policía estaba en el penal de Villa Urquiza, había sido beneficiado con un permiso extramuro y después no volvió? Solamente eso lo puede contestar las autoridades judiciales. Nosotros cumplimos con nuestra función, que es brindarnos hacia la comunidad. Nosotros somos policía, tenemos que brindarnos a la comunidad. Tenemos mil detenciones mensuales, un trabajo incalzable del personal del 911, mil intervenciones diarias, y realmente eso tiene que redundar en algo, ¿no? Porque en definitiva, cuando la gente pide explicaciones, hay que mostrarles que la tarea policial es loable, que se trabaja día a día. Y siempre estamos dispuestos, son los riesgos de nuestra elección de ser policía, lo que nos toca vivir. Hemos reducido en dos años un 60% de los homicidios en ocasión de robo, hemos reducido un 23% y en otros casos un 46% de los robos en algunas zonas, pero bueno, siempre es poco, siempre falta. Somos corporativos, somos la policía, estamos acá para seguir trabajando y sirviendo a la comunidad. Fundamentalmente, respetar el trabajo policial, la entrega, esta gente está comprometida 100%, y como lo decía ayer el jefe del 911, y como lo decía acá el tercero del 911, nosotros vamos a redoblar los esfuerzos, esta gente está comprometida, y hoy hay que apoyar más que nunca a la policía y a toda esta gente que está trabajando y entregando mucho más que horas de trabajo.